Hijo de Dios, el Cañaveral viene de México, no, está peor, dobleteo desde México. Vamos a avanzar, porque el tiempo nos va de volada, quiero que también toquen mis compañeros. Sí señor, vamos a hablar. La orquesta, los canarios de San Pedro de Huancay, les dedica esta linda un día. Vamos a cerrar con esta rola. Sí señor, viene el sonido, si veis después de esa grabación. Después viene el Cañaveral y para cerrar son de ilusión. Así que, vamos a ver el tema que nos dice. El sonido que nació grande. ¡Baila! Mira que chulo se mueve la banda, mira que hermoso se baila. ¡Baila bonito, baila con sabor! San, 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 ya. Venga parazurrándose, venga parazurrándose. Alza del Ecuador, mi niño. Chaca, 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 ch Con muchos sabores, recuerdo otra vez Dice cuando fumas un cigarro y luego te voy a llorar Acuérdate que la mejor relación te vinimos a apoyar Sangre Solidera Aquí estamos apoyando al mero mero Spocky Lobo, Mari, Peñita Anita, Cortés, Maki, Popeyes, Gratis Paraón, Nicolás, Nino, Lopita, Quintana Ese es Miguel Loni, Bancito, Junior, Marcos Humberto Barrio Solidario, recuerdo Vamos a bailar Chula con cuya Una cruz, un rosario, ser y famosa del barrio hasta la muerte Pese a quien le pese el cóctico, Jorjito Rumba, al amigo Gresencio Ese es Díaz, Duaro, Alcelito Paquito, Cuartaro, Chido, Junior, Desváin Ese es Chica, Juanito, Junior, Russo Kevin Jordan, Cisco Mobile, 54 Hoy contigo Chaca, 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 Chaca Somos perseguidos y también somos reconocidos Aquí estamos llenando del sabor contigo Hoy venimos a apoyar de corazón, Jorjito Rumba Ese es Villano Griselda Ángel Rayito Ibar Esta noche para evitar a Alex Suárez Los que faltaron Venga la peñita Venga la peñita La peñita Chula anda muy Dice porque los dos morros se quieren pasar de lanza Somos siempre La pinche cuate que tranza Venga para Baby Leo El canal más chingoso de Nueva York Él es Juanito Life Abrajo Bienvenido Rafita Oye, estamos vivos mañana, Dios dirá Pero al saque el día Que llegue Oye, si me estamos a follar Bueno pinche cuatro estamos aquí por representar Ashley Mari, Vicky, Jenny y Joan Ese pinche Tony Mandón Sofrae Esfidi, Ando Enrique Y los que faltaron Hola el sabor Hola el sabor Hola el sabor Chaca, 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 chaca Un saludo para toda la banda Pris Esta noche para Mario, Diego, Díaz Leo, 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 Elizabeth Ciceros, Rosario, Gonzalo, Gonzalo, una cumbia, una cumbia Juanito Life La Chamba María, desde la urbe de Hierro, New York Sonido se ve La famosísima chiquis de Brooklyn, del amigo Adrián Lupita, la bailarina, Teles, Produce, Joker Company Y Cotula Barrio Sonidero Sonidiando TV Humberto Chaparro, Javier Lilar Richard El más buscado, Loli Barre Y famosos del barrio, ya presenta Rusa, Magna, Chido, Junior, Bueno, Axelito Nicky Rock, La Paz, 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 La Paz Rodo, Junior Kevin y La Paz Xochit, 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 Xochit El Osbergro Interesante Si que bonita fiesta Si hay tiempo regresamos Los dejamos en las buenas manos De mi gran amigo sonido Si ves Adelante 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 Adelante